Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos listos para iniciar nuestra siguiente emisión correspondiente a la cultura kichimeca. Recordar que estamos a través de nuestro canal Toltecayot. Esta es una presentación que hacemos también por Anáhuac Toltecayot AC en nuestro programa Sema Anáhuac, Unidad en la Diversidad, Cultura Chichimeca. Nuestro tema de hoy, segunda emisión. Así que para iniciar, vámonos de lleno con nuestra presentación. Tuvimos oportunidad de ver cómo esta cultura chichimeca ha sido ubicada en el periodo colonial, en el periodo posclásico. También convivía con la cultura mexica, pero apreciamos que tiene una dimensión más grande que lo que solemos tener en el cajón o en el tintero. Este asunto corresponde tanto a la extensión territorial, que es inmensa, territorio de Aridoamérica. Y bueno, ubicamos este ciclo de existencia en 1521 hacia la actualidad en la colonia, donde se destruyó y se tuvo que esconder la cultura originaria de Anáhuac. Para prevenir, intentar también preservar lo poco que quedó de cultura accesible al público. Pero bueno, vamos a ver a continuación en nuestro repaso del día de hoy, que los chichimecas tienen este origen, esta conexión con la cultura otomí, bueno, con el tronco otomí. También lo tienen con los hermanos nahuas, con la cultura nahuas, pero también las propiamente chichimecas salvajes y también los que alcanzaron a llegar hasta nuestra fecha, los chichimecas jonás. Y esta acepción de los chichimecas bárbaros, pero tuvimos oportunidad de ver cómo también hubo otro tipo de chichimecas, los que fueron comandados, los dirigidos más bien por Xolo de a medida desde el siglo XII. Así como esta descripción referente a la connotación cultural de lo que es el ser chichimeca. Continuó con este paliativo, con este denominativo de salvaje, de impulto, de carnicero salvaje, pero bueno, tuvimos oportunidad de ver que eso derivó de que los mexicas le llamaban así en esa instancia, pero también en las fuentes originarias se hace énfasis en la grandeza y la fuerza de estos chichimecas por su fortaleza y por enfrentarse. También vimos cómo los chichimecas se componen por distintos pueblos correspondientes a los cashcanes, en el caso de Nochizclán, aquí el estado de Jalisco, los tesoles, así como los correspondientes a los guamares, los pames, los tecueches, los zacatecos. Aquí vemos a los pames, en fin, esto fue lo que tuvimos oportunidad de ver en nuestra sesión a manera de introducción y de repasar. Así que seguimos con este seguimiento, esto es lo que vamos a ver a continuación. Y para tener de forma accesible esta documentación, en la presentación vamos a proceder a lo que fue la guerra del Mixton. En 1541 se sucedió en la región septentrional de lo que fue la Nueva España. Vamos a identificar este tipo de batallas que se dieron tanto en Tahuantinsuyo como en Anáhuac. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que esta rebelión que comandó, que dirigió Francisco Tenamásle, fue combatida por el virrey Antonio de Mendoza, también Pedro de Alvarado. De hecho, sucedió algo destacado durante esta guerra. El virrey Mendoza buscaba esa pacificación en esos territorios que ahora comprenden estados de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, pero hacia esa zona encontraron esta resistencia de los Cachcanes y otros pueblos en Tahuantinsuyo. Ocurría algo semejante. Aquí podemos apreciar también imágenes de Pizarro y la lucha que llevó allá en Tahuantinsuyo, también contemporánea a lo que realizaban los chichimecas, los Cachcanes. Se aprecia cómo fueron batallas sangrientas, extensas, que cobraron muchas vidas. También los españoles hicieron alianzas políticas con originarios también del Tahuantinsuyo, que estaban en contra del gobierno inca. Y se perpetró también un genocidio allá en Tahuantinsuyo. Aquí vemos a Tahualpa, en esta fortaleza de Xaxayhuamán y otros sitios. Él dirigió la resistencia allá en Tahuantinsuyo. Nosotros solemos dar referencia más que nada a Cuauhtémoc, como nuestro gran héroe, pero hubo más. Y también vamos a precisar en la fecha, en esta emisión, esta importancia que tuvo Francisco Tenamastle y también a Tahualpa. Bueno, él condujo esta resistencia y posteriormente Tupac Amaru, cuyo nombre es José Gabriel Condorcán Quinoguera. Vamos aquí, es 1738. Tupac Amaru II es el denominado caudillo indígena, que durante este siglo XVIII lideró esta enorme rebelión. Un nuevo movimiento que procuró la liberación y la exigir los derechos de estos habitantes originarios en el Bernato de la Plata y también de Perú, que inicia el 4 de noviembre de 1780. Y pues vamos a ver en síntesis que este personaje era mestizo de sangre zapa inca. Tupac Amaru también tenía esta sangre, esta mezcla, esta fusión que corría dentro de sus venas. Hasta los 12 años fue creado por Antonio López de Sosa y después fue a este colegio de Francisco de Borja. O sea, él estaba aculturizado a la manera occidental. También era el creyente tanto de esta iglesia católica que traía de occidente, pero después fue excomulgado al regresar a las prácticas originales. Aquí vemos una imagen que nos describe cómo era su vestir. Encabezó en lo que fue el mayor movimiento indigenista independentista. Esto implicó la denominada eliminación de esas formas de explotación, la mitad minera, el reparto de mercancías, obrajes, corregimientos, alcábalas, aduanas, este 14 de noviembre de 1780. Y decretó la abulación de la esclavitud negra por primera vez en América, lo cual es importante y es de destacar el 16 de noviembre de 1780. Entonces, esto propició que se enfrentara a este mal gobierno y fue interesante este proceso al despertar ese fervor por el respeto, por la dignidad. Tupac Amaru integró tanto indígenas como creyentes y mestizos en lucha de estos derechos para eliminar esos abusos raciales, esa discriminación. Unificó y esto fue importante. Aquí vemos otra imagen de este representativo. La primera fase fue también bastante fuerte. murió su primo Cristóbal Tupac Amaru en la segunda fase, en la fase de Tupac Atarista. Aquí apasa Tupac Atar y fue quien tomó también gran importancia. En el 781, el día 18 del mes quinto, en la plaza de Cusco, Tupac Amaru fue obligado a cumplir su sentencia, presenció tortura y fue asesinado por las autoridades, acompañado por sus amigos, por su esposa y sus dos hijos. Le cortaron la lengua y bueno, fue terrible para intentar arrancar esa información. No lo pudieron hacer, intentó descuartizar, no se pudo. No amarraron en sus extremidades, como podemos ver en la imagen, intentando desmembrarlo, no se pudo. A costa de ello, pues tuvo fractura de cadera, hombro deslocados y tuvo que enfrentarse a este martirio. Sus verdugos optaron, lo decapitaron, lo despedazaron. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco, sus brazos en Tungazuca y Carabaya y las piernas en Levitaca, actual provincia de Chumbivilcas y también en Santa Rosa, provincia de Megar en Puno. Después de esta atrocidad, no se pudo controlar esta rebelión. La rebelión siguió y no era para menos. Esto vimos, fue en 1700, en 1718. ¿Qué pasaba con los chichimecas? Durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, también siguieron este proceso de resistencia. Muchos de estos luchadores sociales de los derechos de las comunidades fueron eliminados, borrados de la historia. Francisco Tenamaste, quien vamos a tratar hoy, sobrevivió y también gracias a excelente investigación de León Portilla, Francisco Tenamaste, el primer guerrillero de América. Vamos a tomar esa instancia. Ahorita en la pantalla vemos una imagen correspondiente a un mapa, en el cual se pueden ver las expediciones. En primera instancia, apreciamos la ruta correspondiente al ciclo, al camino que emprendió Gonzalo de Guerrero y con Jerónimo de Aguilar en 1511, el cual, pues tuvo un fin interesante, así lo podemos apreciar mejor. En 1511 se desarrolló esta, aquí lo visualizamos, partiendo de la provincia de Dendarién, entre Tulum, entre Bacalar, fue donde naufragaron, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Todas las circunstancias, se aculturizaron a lo maya. Los primeros mestizos, obviamente, en el continente, fueron producto de sus relaciones y se casaron. Ellos, inclusive, hasta tenían los tatuajes que acostumbraban en esta actual Riviera Maya. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba sigue este recorrido, orando también la península de Yucatán, partiendo desde Cuba. Y Juan de Grijalva, en 1518, vemos este recorrido, ¿no? Por acá está el río de Grijalva, que es mi conmemoración y las fronteras actuales. Esto, ¿con qué intención lo ponemos? Estas rutas...